Buenos días, bienvenidos al día número 7 de esta serie de 40 días en casa. Si aún no has visto los siguientes vídeos, aquí te voy a dejar en la parte superior el enlace a la lista de reproducción. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos cuando subo vídeo. El día de hoy vamos a reciclar una caja de cereal. La vas a dividir a la mitad y te vas a quedar con la pieza de abajo. Vas a cortar las piezas de los lados, es decir, los laterales. Y ya cuando lo tengas de esta forma, con mucho cuidado la vas a despegar de la pieza principal. Y no las tires, son las piezas que vamos a ocupar. Al final vas a tener esta pieza más grande, que es la base, la vas a forrar y dos laterales. Mi recomendación también es que la pieza más grande redondee las esquinas. Puedes utilizar cualquier objeto redondo que tengas por ahí. Yo estoy utilizando una tapa. Marcas la línea curva y cortas los excedentes. Yo la forré del exterior con un papel corrugado en color rojo. Y vamos a hacer también una marca en la parte interior que tenga una separación de medio centímetro. Aproximadamente del borde. Esas líneas van a ser una guía para que las piezas laterales las volvamos a pegar, pero a esa distancia. Esto vas a hacer con las dos piezas. Ya cuando lo tengas así y lo intentes cerrar, puedes notar esa separación. Es de medio centímetro. Y va a simular como las hojas de un libro. Ya queda secado, en uno de los bordes de los laterales les vas a poner pegamento y lo vas a pegar a la pieza base. También con la misma separación de 5 centímetros. Y siguiendo la forma de la base. Es decir, también forma esa curva. Y lo vas a hacer con las dos piezas laterales. Adicional vas a cortar una tirita con lo que te quedó del resto de la caja que tenga el mismo alto del grosor de los laterales. Vas a ponerle pegamento únicamente donde va a estar pegado de forma recta. Y espera que seque muy bien. Si la idea te está gustando, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal. Y no olvides compartirlo. Bien, una vez que haya secado la parte recta, vas a ponerle pegamento en el resto del cartón que quedó suelto. Y lo vas a presionar para que quede de esta forma curva y se una con los laterales que ya estaban pegados. Una vez ya está seco, decóralo. Yo utilicé un color dorado, una cartulina de color dorado. Hice una tira larga y la pegué por todo el contorno. Para hacer el mecanismo de cierre corté otra tirita en la cual hice las marcas donde se iba a doblar para que siguiera la forma del cuadernito. Y en la parte de atrás del libro hice una marca del ancho de la tirita. Con un lápiz hice una línea guía para unir esos dos puntos y con el cúter, de forma muy cuidadosa, cortamos por esa línea. La tirita de cartón la introducimos por esta hendidura que acabamos de hacer, lo suficiente para que coincidan los dobles que ya habíamos marcado previamente. Del otro lado, el excedente simplemente le ponemos pegamento para pegarlo bien a la pieza base y que la tirita no se saque. Y ahora para poderlo cerrar, del otro lado, que es la parte del frente, vamos a hacer también unas líneas guías, pero esta vez van a ser horizontales. Igual cortamos con el cúter por esas líneas y una tira mucho más delgadita la introducimos por esas nuevas hendiduras, de tal manera que quede una especie de arco. Asegúrate que la otra tira entra sin problemas. La decoración se va viendo muy navideña, así que esta tirita que puede servir como hebilla, puede ser en color negro y si la estamos haciendo en navidad, simula el traje de Santa Claus. Y del otro lado, la tirita que utilizamos de hebilla, los excedentes, los pegamos a la base. Y listo, ya terminamos. Ahora, como decoración adicional, yo puse este ramo de flores, pero si fuera navideño, esto podría ser sustituido por unas nochebuenas hechas de papel o ramificaciones de muérdago. La verdad es que estuve indecisa en qué posición ponerlo en la parte inferior, arriba o incluso en la hebilla, pero no me decidí por ponerlo en la hebilla porque podría estorbar al momento de estar abriendo o cerrando la cajita. Pero también se ve muy bien. Decidí ponerlo en la parte superior y listo. Esta cajita sirve excelente para regalo, incluso puedes poner ahí bombones, chocolates o cualquier regalo pequeño. Se ve muy elegante. Y la base es una caja de cereal. Espero que te haya gustado la idea. Si es así, por favor dale me gusta al video y compártelo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos de los siguientes videos de esta serie. Además puedes seguirme en Twitter, Facebook o Instagram. Hasta luego.